El presidente del partido Encuentro Social, Hugo Eri Flores, gusto en saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Ciro, muchas gracias por la oportunidad. Finalmente sí van con Morena, Hugo. Finalmente sí vamos con Morena, Ciro. El día de hoy estaremos firmando, fueron días muy intensos de pláticas, de negociaciones, y bueno, hoy por la madrugada concluyeron estas y decidimos finalmente estar en este proyecto político. ¿Por qué con Morena, Hugo? El principal argumento que tenemos, Ciro, es este ambiente social y de ánimo que tiene la gente de cambio. Creemos que es la única oportunidad que hoy tiene nuestro país de un verdadero cambio, y ese es el principal argumento por el cual nosotros estamos ya en este proyecto. Ir con Morena es ir a la saga de Andrés Manuel López Obrador, es ir atrás de Andrés Manuel López Obrador. Mira, Ciro, nosotros no teníamos, digamos, el gusto de conocerlo, de tratarlo, hasta recientemente, y lo que a nosotros nos mueve no es un tema personal, lo que nos mueve es finalmente entender hoy que muchos mexicanos estamos demandando un cambio, queremos un cambio de gobierno, que no lo representan nuestros proyectos políticos, y esa es la decisión que tomamos. No es un tema que tenga que ver con una persona, sino que tiene que ver con el sentir que hoy muchos ciudadanos tenemos en este país. Bueno, bueno, pues ojalá podamos platicar un poco más adelante. Hay temas muy controvertidos, Andrés Manuel López Obrador, ayer que anunció la plataforma. ¿Ustedes están por echar abajo la reforma educativa, Hugo? Mira, Ciro, hay muchas cosas que hay que revisar con respecto a la reforma educativa. Hay un modelo educativo por revisarse. Yo creo que se necesita mucho más reforma. La reforma educativa, básicamente, fue una reforma laboral. Nosotros queremos, desde luego, ir más a fondo. Desde luego que se reinicie todo el tema educativo, porque no hay la menor duda, y esto de verdad no es demagogia. La única posibilidad que tiene nuestro país es la educación. Es el único medio real. No es demagogia los cientos de miles de evaluaciones que se han hecho. No es demagogia, esas son acciones. Y de repente salir y decir, lo vamos a echar atrás. Nos sorprende que se sumen ustedes a un proyecto así. ¿Usted estaría por, si quiere estudiar la posibilidad, darle amnistía a los Zetas, a los Caballeros Templarios, al Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Eso no era el Partido de Encuentro Social, Hugo? Al menos lo que conocíamos. Eso no es, desde luego, con respecto a ese tema, nosotros fuimos muy puntuales. Bueno, yo no creo que ni siquiera se tengan facultades legales para un tema así, ¿no? Para poder amnistiar a... Quien va a ser su candidato a la presidencia dice que sí y empieza a hacer bandera y campaña con esa propuesta. Lo que sí nosotros creemos que es muy importante es abrir ese tema. Me parece que eso es lo valioso de esa propuesta del Manuel. Lo valioso es abrir el tema del narcotráfico, que ha sido un tema herado entre la clase política. No se habla de los grandes problemas que ha provocado desafortunadamente... Si llevamos 10 años, llevamos 10 años hablando de eso todos los días, no solo del narcotráfico, sino del crimen organizado. Llevamos, cuando menos desde el 2006, hablando todos los días del tema. Sí, sí, siempre he sido desafortunadamente desde el punto de vista gubernamental, con las mismas estrategias, con las mismas propuestas. Y eso es lo que nosotros queremos destacar. Ha llegado un momento que empezaba a repensar que qué se va a hacer con el tema del crimen organizado en nuestro país, porque desafortunadamente las políticas públicas hasta hoy aplicadas no han tenido éxito. Entonces, bienvenido al debate, ¿no? Y finalmente yo también lo tengo que decir, el tema de la amnistía desde nuestro punto de vista es simplemente imposible, ¿no? No hay sustento legal. Bueno, ya tendremos tiempo, ojalá tengamos tiempo de platicar con usted, de invitarlo, de escucharlo. Pero por lo pronto lo que nos está diciendo el presidente del partido de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, es que sí van con Morena y esta mañana y esta tarde se formaliza esa coalición electoral con Morena y con el PT. Sí va el partido Encuentro Social. Pues como siempre muy agradecido, cielo, por la oportunidad y atento a tu amable invitación y ahí estaremos con usted. Aquí estaremos en enero, ojalá tengamos oportunidad y plazo legal, a ver si lo permite nuestra soviética ley electoral, hablar de propuestas y de futuro. Y muchas gracias por el adelanto, por la confirmación de esta noticia. El partido Encuentro Social va en coalición con Morena y con el PT. Muchas gracias, Hugo. Al contrario, muchas gracias. Gracias.